Hola a todos, hola a todos y bienvenidos a este nuevo video Bueno, en este video voy a mostrar esta motosierra china Que muchos me han pedido que haga un video sobre ella Ven Este no es la marca, esto es genérico Acá le pegan cualquier etiqueta Bueno, esta motosierra lleva conmigo 6 años Y la ven así, dicen, ah, pero está en buen estado Se ve que nunca trabajó, pero no, no es así He trabajado muchísimo con esta Y he tratado de que me sea bastante fiel La he sacado bastante provecho a la máquina La he sacado bastante provecho a esta máquina Así que voy a enseñar algunos trucos para que Para que sea más duradera Si no tenemos la plata para comprar una De más calidad, de marca como Steel Que son muy buenas Tranquilamente con una de estas Nos podemos apañar y salir del paso Pero hay que tener en cuenta Miren La Steel es como un deportista entrenado De élite Y estas máquinas son como una persona que no está entrenada Y bueno Van a rendir menos Si están hechos con materiales más Más berretas Si Están hechos con materiales más berretas Pero Para hacer un corte es mejor que un hacha Así que En algunas opciones es mejor que un hacha Bueno vamos a Vamos a mostrar la preparación de la nafta Usando este tarrito Ponemos acá donde dice 500 Y donde dice 25 O sea cargamos hasta 500 de nafta Y luego rellenamos hasta donde dice 25 de aceite Perdón por mi mano si ven así sucia Lo que pasa es que estaba limpiando la máquina Saqué mucho hacerrin con aceite y eso 25 vieron de aceite Que aceite usamos Yo uso esta La gente va a decir No, no use esta Usa tal marca Usa aquello Me parece bárbaro Yo En lo personal uso esta El que quiere Hacer lo mismo que hago yo Que lo haga Que lo haga Que no se va a arrepentir Yo no tengo ningún problema Miren La máquina 6 años conmigo Haciendo tabla incluso Vieron Estos fueron los únicos de gaste Nunca le puse Aceite quemado Acá me gasté un poco más Y compré aceite de calidad Y le puse Vieron Aceite del Del 30 o del 40 Anda bien por acá Pero traten de No meter aceite quemado O si En su defecto Lo quieren usar con aceite quemado Filtren el aceite Con un trapo limpio Con una flechita Más y mínimo Bueno Yo lo que hago Con un destornillador Acá Justo ahí Ven Le abro al máximo Cosa que la cadena Siempre esté con aceite Lubricada Que largue bastante aceite Incluso van a notar Van a caer un poco de aceite Cuando la máquina Cuando la máquina no está en uso Pero eso es bueno ¿Por qué? Porque está abierta la bomba De combustible al máximo Y está alargando Perdón De aceite al máximo Y está alargando aceite Para la cadena Después que tenemos acá El freno Que es para adelante El freno Bloquea la cadena Ahí lo Sacamos el freno Es así Ahí el freno Y acá lo sacamos Esto está muy bueno Por tema de seguridad Luego La cadena No mantenerle Tan tirante ¿Vieron? Ni tan floja La cadena Tiene que poder Moverse con la mano Pero no salirse De la guía Porque si no Se puede escapar La cadena Es peligroso Para desgracia A ver ¿Con qué más vamos? Ah Luego La limpieza Del Del filtro En total Yo recomendaría Limpieza Todo en general ¿Vieron? Después he terminado De usar Con un trampo Embebido En un poquito De nafta Un palito Un simple palito Un palito Para acá Se le limpia bien Se le saca El acerrín Más de este lado Acá de la cadena Que siempre queda Después de cada uso Hacer eso Limpiar O durante el uso También ¿Por qué no? Cuando paramos A descansar Limpiamos Si tenemos Un pincel mejor Antes de cargar Nafta Estamos Supongamos que estamos Trabajando Y por acá Tira acerrín Por acá Obvio Que también Tira acerrín Se llena esto Entonces ¿Qué hacemos nosotros? Antes de sacar Esa tapa Si quiera Con un pincel O un palito Algo Limpiamos bien Limpiamos alrededor Bien Ahí recién Destapamos Y cargamos Aceite ¿Por qué? Porque si acá adentro Cae Un pedacito De acerrín Eso ya Bloquea La bomba Bloquea La bomba O ensucia Todo acá El sistema Vieron Ya Ya es malo No es algo Natural Lo mismo Acá en el tanque De nafta Bloquea todo Y se va para El carburador Esto acá Estas son las ventilas También Procurar Mantenerla limpia Todo limpio Limpieza En general Si es preciso Saquen estos Tornillos Limpien bien La tapa Después la vuelven A colocar Otra cosa También Que estábamos Acá El filtro De aire Limpiar Abriendo Bien A ver Ahí No quiero Alargar mucho El video Esto Se le limpia Bien Se le sopletea Vieron como yo Lo tengo Impecable La máquina La tengo Hace mucho Tiempo Seis años Que creo Que es bastante Y la La uso La uso La uso Esto bien ajustado Bien acomodado El filtro Vieron La máquina Hay que usarla Acá En este Habitáculo Donde va El aceite Siempre Aceite Bien filtrado Recuerden No usen Aceite Quemado Eso De coche O si lo usan En su defecto Filtrenlo Bien Con Un doble Más largo Más largo Que esperanza De pobre Vamos a darle Un arranque Para que vean A ver Con una sola mano Esto ustedes no lo hagan En su casa Más Si no están Medio con práctica Porque puede ser Peligroso Primero Bombear Un poquito Estirar Hasta acá Hasta donde No tan duro Ven Y ahí El arranque A ver Bueno Le vamos a dejar Un poquito Acelerada Está bloqueada La cadena Ahí Bloqueada La cadena Ahí Bueno Como ven Acá Ven Estas líneas Esto Es aceite Quiere decir Que la bomba De combustible La bomba De aceite Perdón Está funcionando Bien Eso es algo Bueno Tiene que Echar así Un poquito De aceite Y bueno Con este Rápido Consejo Ya Estaríamos Terminando Ah Un último Consejo Que es lo Principal Mira Lo principal Lo estaba Omitiendo Es Saber Trabajar Con Esta Máquina Es No Recalentar Cuando Ustedes Recalientan Mucho O Quieren Trabajar Avanzar Un montón Es lo Peor Que pueden Hacer Con Estas Máquinas Porque Estos Recalientan Y Se Deforman Todo Se Deforma Todo La Máquina Y Empieza A Fallar Usen Tranquilamente Hagan Un corte Descanse Y Así Ese es El Correcto Uso No Recalentar La Máquina Es Lo Principal En Todo Lleven El Ritmo De Trabajo Porque Si Recalientan Esta Máquina Se Deforma Y Una Que Se Deforma Ya Ya Complicó Toda La Historia Bueno Espero Que Le